...generando de una manera u otra el conflicto entre vecinos y entre comerciantes porque creo que no se estaría respetando su vía o su espacio, estamos hablando como el tema del garaje y el tema de la puerta, ¿no? Y esto lo hemos estado trabajando no solo ahora, sino desde la gestión pasada y hemos identificado, bueno, 15 puntos específicos donde se estaría vulnerando la 291 y la 046. Vale decir que me dirijo tanto a las asociaciones que son legales y a las que son ilegales. Nos hemos querido dirigir a este sector del puente, la pasarela del arquitecto porque vale reiterar que este sector es un lugar turístico, es una vía donde el ciudadano alteño, tanto de La Paz o de los que llegan a la ciudad del Alto, puedan ver cómo es la ciudad del Alto. Pero nos encontramos con un panorama diferente y es por ello que estamos trabajando de manera conjunta con la Junta de Vecinos de este sector de la 12 de Octubre. En la zona es una zona muy comercial, ¿no? Porque se puede decir que es el corazón del Alto en el tema de que hay mucha fluencia de gente. Hay muchos comerciantes, pero en ese tiempo por la falta de trabajo, por la falta de empleo, lastimosamente ha empezado a proliferar cada vez más los informales, los comerciantes ambulantes, ¿no? Entonces en ese caso nosotros hemos visto, nuestros vecinos se han visto afectados porque se han aparecido en las aceras puestos, se han aparecido carritos, se aparecen constantemente en cada calle puestos y más puestos, ¿no? Por eso hemos coordinado con la licenciada María y con la gestión municipal de la alcaldesa para poder sacar adelante ese tipo de operativos, que es el inicio y esperemos que se siga llevando hacia adelante con mucha más efectividad de parte de la Intendencia y también de Ferias y Mercados.